En atención a ello, cuando hablamos del Parque San Antonio, en el mes de enero, febrero y marzo de revisión de los proyectos que están radicados, este proyecto si bien es cierto venía de la vigencia anterior, realmente no está tan completo ni tan bien como a veces nos lo hacen creer ver. Por supuesto, por cambio de vigencia, lo primero que uno evalúa es que deben actualizarse precios. Segundo, cuando revisamos el tema de los precios, vemos que teníamos 784 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, el proyecto de manera completa se ejecutaba entre aproximadamente 1.200 a 1.300 millones de pesos. En atención a eso, ya teníamos una dificultad económica que es inicialmente ver cómo vamos a completarle ese recurso, ese dinero, para poder lanzar ese proyecto y que efectivamente se pudiera ejecutar. Y en alternancia con la postulación que estamos realizando, nos pidieron que tuviésemos por lo menos de dos a tres pistas de atletismo en nuestro departamento para que Tame pueda postularse, para que Saravena pudiera postularse, porque una no iba a ser suficiente, la de Arauca, la del Estado de Arauca. En atención a eso, manifestamos, eso es un tema consensuado y por eso también se dio la posibilidad de priorizar y ya que en Saravena, en el histórico que nos pedía nuestra diputada Mercedes, la inversión no había sido representativa, pues se tomó la determinación de disponer de esos recursos para tratar de garantizar la posibilidad en el periodo de evaluación que Saravena también pueda ser seleccionada como sede. Sin embargo, para tranquilidad de los tameños, de nuestros diputados, decirles que este gobierno departamental sí le está apostando al deporte y la recreación. En atención a que nuestro gobernador, en las evaluaciones que hemos hecho, que hemos tenido presente, la inversión que se ha realizado en cada municipio, ha dispuesto de una cifra que ya todos ustedes conocen, de 15 mil millones de pesos por concepto de regalías, inicialmente, de los cuales en la programación por bienio, para 20, 24, 20, 23, 20, 24, corresponden los 5 mil millones de pesos que se tienen presupuestados para el coliseo cubierto del barrio Los Fundadores, ubicados en la Villa Olímpica, y 10 mil millones de pesos para el bienio 20, 26. Y en ese sentido, contarles a ustedes, sobre todo de pronto, para los que no son repitentes, que pronto no lo puedan tener claro, en el gobierno anterior, en el cuatrienio anterior, por concepto de regalías, invirtieron apenas 1.221 millones de pesos, 89.771 pesos con 49 centavos. Ni siquiera los 1.500 millones de pesos. Ese gobierno le está prestando atención al deporte y a la recreación, le está apostando y está colocando sus ojos en la infraestructura deportiva, y está defendiendo esas justas causas que ustedes también están defendiendo en esta importante corporación. En atención a esto, decirles que lo que vamos a hacer en este caso va a ser un cambio de fuente de financiación, y el Parque San Antonio va a tener sus recursos por concepto de regalías del bienio 20, 25, 20, 26. Entonces, el proyecto avanzará, obviamente nos pondremos al corte en el sentido de que aún no está listo, aún está en proceso de correcciones, hay unos asuntos, unas recomendaciones que también, de manera muy articulada, con Secretaría de Planeación Departamental, nos han recomendado, de hecho, un cambio de objeto, un ajuste de objeto, el tema de una verificación en atención a que inicialmente se están disponiendo de recursos de tasa por deporte y recreación a un parque que inicialmente la ordenanza establece que es para escenarios deportivos. Entonces, en esa revisión y en esa falta aún de ajuste que requiere, pues decirles que finalmente el proyecto, sin mediar otro tipo de dificultad técnica, será un hecho para la ejecución durante ese cuatrienio.